Yo hice toda esta ambientación para que mis alumnos cuando vean mi clase sientan que está en su aula Hola estimadas mamitas del quinto grado Ah, me he cansado, me he cansado Ahora si, bien No es un influencer de moda, tampoco el youtuber del año Pero tiene 29 seguidores fieles a los que cautiva con una ternura admirable En su casa de San Juan de Miraflores el profesor Efraín Raimondi alista la clase a distancia Para sus alumnos del quinto grado del colegio estatal Santísimo Sagrado Corazón de Jesús en Villa María del Triunfo Esta venía a ser la sala de su casa ¿Era así antes? No, antes no era así Yo empecé a equipar con todas estas cositas Esta pizarra por ejemplo lo tenía ya guardadito Lo instalé en mi televisor de esta manera por aquí Yo hice toda esta ambientación para que mis alumnos cuando vean mi clase Sientan y vean que está en su aula de clase No dominaba las tecnologías pero los más de 30 días de aislamiento social por la pandemia del COVID-19 Despertaron su creatividad y sobre todo sus ganas de seguir enseñando ¿Usted se comunicó con cada uno de los papás? Me he comunicado individualmente por teléfono para hacerle llegar cuál es mi inquietud y cómo vamos a trabajar este año ¿Cuántos alumnos son? Yo tengo 31 alumnos 31 alumnos, o sea 31 papás o mamás que se han comunicado con usted Bueno, no es en su totalidad, tengo 29 padres que sí están respondiendo como yo esperaba El profesor Efraín elaboró todo un sistema para reforzar el programa Aprendo en Clase del Ministerio de Educación Buenos días niños, buenos días estimados padres de familia del quinto grado A Osurre profesor Presente profesor Presente profesor Dejó la timidez a un lado y puso todo el histrionismo posible a favor de sus alumnos En el campo que había dos lagartijas Cuenta la historia de dos lagartijas que se encontraban peleando en el campo La lagartija estaba ¡pum! ¡pum! En la otra ¡pum! En la otra lagartija se levantaba así porque estaban invadiendo su terreno Y en eso un perrito estaba divisando la pelea por qué peleaba la lagartija Y llega, amigo lagartija, ¿por qué se pelean? ¿por qué no pelean? Los padres de los 29 chicos no lo podían creer Sus hijos, embelezados, siguiendo el profesor Efraín desde un celular o una computadora prestada Hasta donde les daba el internet La dificultad que tengo es que los padres no tienen mucho internet Se debería equipar un poquito más con internet de más capacidad para que todos puedan tener acceso Los videos del profesor Efraín ahora circulan en las redes 30 años como docente y el entusiasmo intacto como si fuese su primer día de clases ¡Gracias! 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 ¡Gracias!